Amén Mi nombre es Alicia, yo soy Luis y yo soy uno de los Ojecos y nuestro niño es Alicia. Alicia nos va a contar las efemérides y con las efemérides no recuerdo más. solamente un poquito de dinero, porque el dinero también nos coincide, pero después de un mes como efectivo, y el 0 del mes será casi el día de hoy. Y luego yo os voy a dar una charla sobre las teorías últimas más recientes de formación de sistema social. Bueno, pues muchas gracias. Ah, y una cosita. Los realistas y los calendarios, tenemos aquí los calendarios, hemos tenido un programa de economía que nos han llegado todos, entonces tenemos catorce, y bueno, pues acercáis luego lo que es la idea de seguir y lo podemos entregar, entonces tenemos que probar. Ah, sí. Hola, buenas noches, pues bajamos un poquito la luz. Pues eso, empezamos con las historias del mes de diciembre, que me han ido a otra chica más con la astronomía. Eso, un poquito claro, porque nos hemos metido ya en mitad del mes y se nos han pasado muchos días donde habría cosillas que observar, pero bueno, tenemos todavía mucho pendiente. Como estamos siempre dando un vistazo a las fases de la luna, para nosotros la luna es muy importante, estamos independientes de cuáles son las fechas claves, porque al igual que la luna es muy importante, porque al igual que la luna es una energía, porque ilumina tanto el cielo que nos borra las estrellas y nos borra los objetos. Ahí tenemos, perdón, ahí tenemos los puntos, plan que estamos ya casi de cuatro, de cuatro recientes, y bueno, solamente es porque nosotros lo agregamos prácticamente, o sea, nosotros no tenemos cita ninguna. Estamos en un mes especial, en un mes distinto, tanto social como astronómicamente. Dentro de un día, la Tierra va a llegar al punto de solsticio de invierno. En su movimiento alrededor del sol, alcanza cuatro puntos importantes, que son los minofios y los solsticios. Concretamente, en los días, el 21 de diciembre a 23 de 23, el sol alcanzará el punto más bajo en el horizonte durante el año. El sol va a llegar hasta su punto más bajo del cielo que alcanza en el año. De hecho, la palabra solsticio viene del latín que significa sol, quieto, porque hay zonas en la Tierra que prácticamente no se mueve, no se mueve de altura. Igual, en el polo norte no hay sol, no habrá sol ese día, en el polo sur se mantiene constante a uno, sí, se aumenta a uno de los 23 grados más o menos. Esto es la particularidad que tiene la Tierra que tiene su eje un poquito desplazado del norte, del norte, del norte de Cerex, y hace que al ir recorriendo su camino alrededor de esos, se encuentre en distintas posiciones, hay cuatro posiciones, cabe dos más cercanas y dos más lejanas. Si os fijáis ahí, en los puntos de sustitución de invierno, el sol es el punto, el momento en el que más al sureste sale y el que más al suroeste se pone, de forma que su recorrido por el cielo es el más cortito, el más corto de él. Por eso se da en el hemisferio norte el día más corto de año con la noche más tarde. Empezaremos con el invierno en el hemisferio norte y empezará al verano en el hemisferio sur. Y a partir de ahí, los días empiezan a crecer un poquito más, con un poquito más de luz, de su tomada presencia, y van variando los días hasta llegar al helicóptero. Algo que tiene que ver ahora con el solsticio y que además nos acompaña en estos días es la Navidad, la Estrella de Belén. La Estrella de Belén tiene una historia que tiene que ver con la astronomía. Los reyes magos eran astrólogos, astrólogos, de la fama y el representado prestigio, donde todos los gobernantes incluso les preguntaban, les pedían consejos porque estaban perdidos constantemente de los movimientos, de los actos en el cielo, si podían considerarse que auguraban algo bueno, algún pesadillo. Entonces, en el Evangelio de San Mateo ya se cuenta que estos reyes en una receta de Jerusalén vieron algo en el cielo distinto, no se especifica qué era, si lo blanco, si lo planeta, si era la cuestión izquierda, algo que veía, que se mantuvo ahí durante muchos días, y que cuando fueron en la receta de Jerusalén ya le comentaron que lo habían visto. Se han hecho muchos estudios para intentar comprobar si había realmente algún paralelismo con la astronomía y colombianos de la época. En principio, parece que la teoría que más sólida es, es una conjunción que durante prácticamente el año 7 de nuestra era, hubo hasta tres conjunciones Júpiter-Saturnos en ese año. Posteriormente, en años anteriores, hay esta conjunción de tres planetas, entonces a lo mejor, cualquiera de esas, llamó la atención de esos astrólogos y lo siguieron en el cielo hasta que llegó hasta Jerusalén. Además, se comproba que sí también existía esa conjunción sobre Jerusalén, pero ustedes más o menos en la fecha. Otra de las teorías, que se ha ido para atrás, ahora, es la del cometa. La del cometa ha sido la más, quizá, usada, o incluso hasta, sin decir, hay los simbolitos de la estrella de Leia y es una estrella de la cora. Entonces, hay muchos estudios intentando averiguar si hubo un paso de un cometa por aquella época, incluso se pensaba que podían ser cometas mal, lo que pasa es que no coinciden los años y se desestimó. Y después, el nacimiento de una estrella o de una nova, ya que pensaba que era en el siglo XVII que podía haber sido cometido por el nacimiento de una nova, que estuviera brillando en el cielo incluso de Leia, pero tampoco hay evidencia que de hacía dos mil años atrás haya habido ninguna explosión similar en el cielo, porque eso deja unos rachos electromagnéticos que se hubieran podido estudiar hoy en día y no hay existencia. Entonces, bueno, tiene su parte real, como todo, por supuesto, y después, si no, pues sale el resto de las teorías que podéis buscar y podéis intentar encontrar de todos los años. Bueno, metemos en el cielo de Diciembre. El cielo de Diciembre, como todos los las épocas del año, cada uno tiene sus características específicas. Estamos en... En este mapa podemos ver más o menos sobre el XV. Más o menos el cielo se viene a ser igual. Todo el cielo de cada estación tiene unas características. Igual que en verano hablábamos del triángulo de verano, en invierno, hablamos del exagro de invierno. Es un conjunto de seis constelaciones, son siete estrellas en realidad, que cogen una gran parte del cielo y que nos sirven de guía durante las noches y de invierno para movernos a lo que hay de ahí y para caminar distancias y para poder manejarnos en si no todo quiso fuera. La particularidad de los aviaras, que es una gran cantidad, hace que la mayoría de las estrellas estén en el mismo plano. Desde el nido de un mismo momento del año en el que estamos, la Tierra se orienta hacia un brazo o se orienta en perpendicular a él. Eso pasa en verano y invierno. Estamos orientados hacia un brazo de aviaras, por eso además vemos que aviaras sea increíble en las noches de verano y de invierno, y orientados en perpendicular, pasa en otoño y en verano, que no deja eso. Hay muchas más estrellas en el invierno y en verano, y en otro inverno y en la vela podemos llegar más allá, que en esa galaxia se van a mucha cantidad de galaxias y otros objetos de cielo profundo. El cielo de invierno es mejor que el de verano, además por condiciones meteorológicas, hay muchísima menos calima, hay menos temperatura, hay menos recubación, entonces es espectacular y muchísimo más agradecido el cielo de verano que el de... perdón, el invierno que el verano. Si hacemos ahí una marca, siguiendo más o menos las estrellas del estado, empezando por ejemplo por el centro que está a Morión, que sería el centro del estado, de siete puntos. Pues tendríamos Rijel, que está en el Rijel, que es el pillete del trazador, Producción, perdón, Sirio del Camp Menor, del Camp Mayor, he hecho falta algo, Producción del Camp Menor, nos iríamos a los gemelos Captor y Polus, pero me he saltado, ¿me he saltado Capela o no? A ver, que me estoy perdiendo. Sirio, Producción, Captor y Polus, Capela y Aldebaran. ¿No? Sí, eso es. Vale. Bueno, pues, una amiga me contó una vez, que podemos seguir el gasto de la vida entera de una estrella, siguiendo las estrellas que configuran, que están alrededor del sabor de la vida. Tenemos Morión, la grande nebulosa de Morión, que está ahí mucho debajo del cinturón, eso es una incubadora de estrellas, es una zona donde hay una facilitación de masas estelares en la que se están formando constantemente estrellas nuevas. Es una nebulosa muy brillante, visible a simple instante que desde la actividad, tú ves Morión, ves el diálogo y ves un cintito niante debajo, que no es una estrella, que es la nebulosa. Entonces, ahí están constantemente formándose estrellas nuevas. Toda esa masa que se mueve, porque está ahí como filosa alrededor de la nebulosa, son las masas de distintas temperaturas, distintas velocidades de masa estelares que se mueven por ahí, chocan y provocan que al efecto de la cámara, tengan distintas emisiones, distintas longitud de onda y salen distintos colores. Después del nacimiento de la estrella, la estrella empieza a crecer y tendríamos las estrellas jóvenes, azules, muy, muy calientes, que se encuentran en el cúmulo de las playas. Aunque las playas no pertenecen directamente a este salón, realmente son mezclinas directas, porque pertenecen a la constelación de Taurus, que también es parte del salón. Esa nebulosidad que tienen las estrellas de las playas no es el propio, se creía hasta hace tiempo que pertenecían a la misma edición de esas estrellas que estaban constantemente muriendo, pero parece ser que es una masa que está por delante, y con la luz de las playas vemos esa nueva gasa que se queda ahí de gas y de polvo. A continuación, después de este estado, tendríamos las estrellas de las mediantes, así como yo, de las vías. Son estrellas amarillas, estrellas que van bajando ya su temperatura, estrellas que están aquí más separadas, estarían centradas en un calde de banana, están en el municipio de Taurus, y sería el siguiente salón. Después nos vamos a la estrella vieja, una supergigante roja, que es Vittertus, que sería ese corazón del salón, que es el hongo del cajador. Es una estrella que tiene 1400 veces el tamaño del sol, yo creo que he leído en otro sitio, que si la pusiéramos bien en el centro de la Universidad Basalá, incluiría creo que es hasta la ruta de salud, o algo así, por ahí por ahí andando. Es una estrella de muy baja temperatura, que parece que está por el bajo de los 3 miligrados, está ya consumiendo el hongo de su núcleo, y entre las que se espera, que próximamente te mirarás subiendo como una supernova, que incluso podría mejor, podría mejor poder ver, a lo mejor. Esa fotito que hay ahí, que es igual, es muy bonita, es la única fotografía real, es la última fotografía que han hecho, yo no sé cómo se ven las letras que yo había puesto ahí al lado. Ah, porque está fondo negro, y la letra estaba en el negro. Eso es de una a otro del telescopio Arma, del desierto de Chile. Se ve la estrella, que es increíble, y además que se ve en la superficie como una burbuja, esto de ahí, es como una burbuja de ganaje incandescente de lo que está sufriendo la estrella en este momento. Y una vez que la estrella pasa de aquí, tendríamos lo que es el desastre maravilloso, que es el desastre maravilloso. Y el final de la explosión de una HHGM-1, en la negrosa del candejo, se descubrió en el año 1524, después de Cristo, ya hay axónomos árabes y chinos que hablan de ella. Parece ser que fue visible durante 22 meses, la realidad es de pie. Vamos, tuvo que ser increíble. Todo ese voraje de filamento son los gases de expulsión y emisión de la explosión de la estrella. Y ese es el último estadio de la vida de una estrella. Bueno, en cuanto a la estrella, pues es un lío que no me he agotado. Como el primer es importante, en todo este mes de diciembre, ya vamos escuchando hablar del paso del cometa Hultano. Este cometa, se habla del cometa del año, pero tampoco tenemos cometas importantes últimamente. No hay cometas que tengan una voz por impresionante, ni los hayan dejado rachos grandes, entonces, por qué cositas así, pues ya matieron. Bueno, es un cometa de periodo corto que pasó por aquí en el año 2013. No es excesivamente, no es ni siquiera de lo que se consideran peligrosos. Tienen un rayo de 600 metros, creo que a partir del kilómetro, es cuando se consideran que ya podrían ser algo como un riego. Va a pasar el día 16, va a pasar por su peligro. No sé si lo veis desde ahí, esto que se ve aquí es la órbita del cometa. Entonces, el día 16, que está ahí marcado, ese es el puntito más cercano a la Tierra. Luego va a pasar unos 12 millones de kilómetros. Pero este, además, día 16 es su peligro. Entonces, también es el punto que va a pasar más cercano al Sol. ¿Eso qué significa? Pues que aumenta considerablemente su brillo, porque se volatiliza muchísimas más materias, y aumenta su velocidad. Si he rescatado varias cartas en las que se ve perfectamente la diferencia en los meses de octubre, noviembre, todo esto es diciembre, y después ya pasaría aquí a los meses de enero, o sea, que si se ve la diferencia de velocidad, cómo va avanzando a través del cielo en los meses primeros, en los meses primeros, yo creo que desde noviembre, ya era visible en el hemisferio sur. Y cómo aquí va a poder echar estas instalaciones, de forma que aumenta bastante su brillo. Se cree que la otra vez que lo visitó, donde llegó, la llegó solamente a magnitud 14, este año se espera que va a llegar a magnitud 3,9. No es la magnitud 3,9 de una estrella, pero porque se reparte, la magnitud de cálculo se reparte a lo largo de lo que es la cola y el cuerpo del cometa, pero se considera que va a ser bastante visible. ¿Visible algo desnudo? No hay mucha... No creo que no. Por lo que se está viendo hasta ahora, parece que no. El cielo es muy, muy oscuro, y bueno, no lo sé, habrá que estar de todas maneras. Estas noches son ideales para verlo. Si realizamos ahí, estaría, el movimiento en la primera quincena de diciembre, lo veis por aquí, que viene por aquí y por aquí, esta aquí tenemos las guiades y las playades, y va a pasar justo por la mitad. Que no sé si se ve bien. Mira, hemos hecho eso, algunas estructuras de Echelain, en la que aquí se ve el movimiento del cometa, a lo largo de todo el mes, y las constelaciones que va a pasar. Están todo el norte. Está muy bien situado, porque está pasando todo el norte, pero con toda la parte del cielo del año, de invierno. Todo lo que ahora mismo está, desde el grado de la noche, más alto en el cielo. Entonces, cada vez mejor veré, es más posible verlo. El día 16, me parece que es, se encontrará cercano a las playades, y a las guiades. Yo he hecho una composición, mira a ver, si os vais observando día tras día, es que no sé ni por qué estaban las fichas abajo, pero creo que eran 16, 17, bueno, no recuerdo. Ah, bueno, está abajo, ¿no? Mira, 3, 14, 15, 16. Exacto. Mira, a ver, aquí está, estas son, aquí está el recometa, estas son las playades, y se ve bien perfectamente cómo se va acercando, hasta que va, creo que va a estar a 4 grados de las playades, el día 16. Después va a tener otros puntos, también muy interesantes, porque creo que, además, se nos ha quedado a un grado de la negrosencia de la Cristina del Norte, el día 20, y después más adelante, también muy cerca de Capella, o sea que, va a recorrer una fundación muy interesante, por si queremos intentar fotografiarlo, si queremos intentar verlo también, pero vamos, a traernos el recuerdo, a dejarlo en el recuerdo. Esta es la segunda quincena, que ve, que atraviesa desde aquí, desde, entre playades de Illades, a través de esa zona del cielo, en la última parte del mes. ¿Cómo se ve? Pues mira, yo me he traído, escogiendo el teclonillo de Illade, a todos mis compañeros, y entonces me han ido pasando, fotos de cómo se ve, en estos días atrás. Lo malo es que no se ven los datos. Esta foto, es del día 2, es de Ana Moya, es del día 2, es una foto única, tomada, creo que era con un 50 milímetros, y lo veis ahí, El puntito verde. El día 4, piso hecha. Esa se ve bien la fecha. Esto se tiene una pilada, pero son 200 fotos. Y se ve, la diferencia con la estrella, pues se ve el color. Nuestro compañero, que soy Pepa, lo que ya han hecho, es una sola toma también, creo que es un 50 milímetros, ahí se ve precisamente, con el fondo de estrella, se ve bien. Pero claro, eso lo ve la cámara, que no puedo saber cuánto es esto, ¿10 segundos? Es que no lo podéis, porque tenía apuntado abajo, pero... Y bueno, más o menos se veía. Y ya, bueno, pues, podemos aquí, ya, decir que ahí sí lo vemos. Estamos con el motor de visto, que está hecha con telescopios, que son 520 milímetros focales, son en una pilada también, de ciento... bueno, ¿no era? 180, no? 120. 120 fotos, ¿no? Y... incluso parece ser parejo, porque también se ha desde el día, que va a tener cola, que la cola va a ser visible, bueno, parece que se aprecia, por aquí, una velocidad de cola, o algo así, pero bueno, esto tampoco ha sido los días del máximo, esas fotos del... del día 5. Del día 5. O sea que, todavía, debe de haber oído aumentando, todavía no tenía una actitud, pero creo que es 27, ¿no? o... por ahí el plazo, o sea, no tenía... bueno, pues... os emplazo, a que... y os reto, a que os sumáis de otras fotos. Utilizar el... en las redes sociales de la asociación, tenéis apuntadas en la... en la hojita, la de... la de Facebook, la de Twitter, y... y unos comentarios, o sea, esos... vuestras... excepciones, o lo que... habéis... por Dios. A ver si... os sigáis una... muy buena colección de... de cometa. Eh... Bueno, pues un repasillo a la... posición de los planetas en... durante el mes de diciembre. Hay poco, también hay poco que decirlo. Es que tenemos prácticamente todos los planetas alrededor del sol, eh... visibles a primeras horas de la madrugada, pero... tantas pegaditas al sol que cuesta trabajo... eh... verlos. Eh... eh... tenemos a Marte, en las últimas horas de la tarde de fe, que sí estábamos una hora no y pico visible, al final del año del 10, y... en túnelo 8, creo que no se quedan, pero son más pequeñitos. Eso es la visibilidad de que tengas a primeras de diciembre, eh... si veis, están volando de tú, no son los cristones más visibles, y Marte, pero el resto, pues prácticamente se nos queda... fuera. eh... 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 vale, he sacado los otros momentos, esto es por ejemplo, el día 12, casi a las 8 de la mañana, que el sol, eh... está casi presente. podemos ver que está ahí, Cúpiter, Benjurio, Venus, y estas que están todos, y después del sol, y B, y este bien, hay más también. eh... esta es un poquito más adelante, el día 15, que se van atrasando, porque el sol va saliendo, y se van separando un poquito, pero es complicado. eh... esta es de enero, que ya se van a hacer un poquito más posible, la misma hora, se lee el sol echando de esta más atrás, hay que echarle la... guau, que le da otra. Bueno, es que no... pero bueno, hay una serie apuntada. Esas son unas pequeñas, unas formas, las conjunciones que hay, entre planeta y luna, eh... a lo largo del mes. Pero eh... no... no lo se le coge. Echábamos en la fecha, me lo he tomado en el vacuolo, o sea, un vídeo con la luna, no sé si era uno con el nombre de agua, y cosas así, están apuntadas todas en el estado. Marque de la luna, por ejemplo, el día 14, estamos muy juntitas, es una única ocasión para poder fotografiarlos juntos. Eh... hay una conjunción, que está muy muy cerca en la ferrovia del grado, en el amanecer del día 21, eh... está... de julio y búpiter. Muy muy cercano, en el horizonte, eh... a la manentera. Eh... Eso bueno, echa la parte de enero, en la que vemos que martes se quedan más tiempo, ves, a las diez de la noche, todavía no se han ocultado, se están las últimas horas del día, y podemos observarlo. Eh... como ejemplo, su compañero Luis, ha intentado pillarle, eh... a ver si me está grabando, eh... a ver si es capaz de conseguir sacarle los satélites al estudio. Claro, son los dos planetas que más tiempo van a gastar en el cielo durante estos dos meses. Son muy débiles, muy débiles, pero son una hazaña increíble. porque tiene una magnitud de catorce, de... de... catorce, trece, casi quince, eh... o esto es muy muy lejano, muy pequeñito, pero ahí está el espejo. Eh... la luna de enero, el veintisiete... no, el veintiuno. En la luna de enero, tenemos veintisiete lunas, y sigue desde aquí, y al siguiente lo contaremos en el mes que viene. Lluya de estrella. Eh... tenemos dos lluvias de estrella, sobre todo, una muy importante tenés, que además, se apoya hasta que tú, desde tuve, es que... es importantísima. Es la luna. Tenemos además la luna, a un 35%, un cuarto creciente, eh... no molesta, molesta solo las nubes, va allá. Y... el más poder de la lluvia es entre esta noche y mañana. Eh... es una de las lluvias más importantes del año, junto con las peseiras, eh... provienen del... de lachero, del cacto, no son bienes de la... de la lluvia, y hay una clase de... de la lluvia, de la lluvia, son bastante luminosos. Eh... el radiante, eh... está muy bien situado, porque es que es la constelación de Hemi, que está en sexta o de invierno, sobre las constelaciones propias de ahora, que está en la fuente alta en el cielo, y... y... ahí está un caso igual, pues, desde ahí, es donde... eh... la... 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 y va a ser complicado de ver, pero bueno, ahí está el minero de... Es más difícil porque el problema es que viene otra constelación del bollero y esta constelación sube más tarde, entonces el máximo pues está más alto o sea, hay que esperar más en la madrugada para que pueda subir porque es el momento del cielo, pero más allá, esa es la constelación del bollero entonces claro, cuanto más alto está, mejor se ven los meteoros y nada más, por mi parte ya no os cuento más me gustaría despedirme con una frase de Marín Witt que bueno, aparte de que para mí tiene algo especial siempre resulta que hace dos o tres días se celebró el aniversario de la constitución del segundo noven, su noven de mi vida es la primera mujer, no es atorna, pero bueno, es su parácter de la luna es la primera mujer que consiguió dar clase en la Sorbona la primera mujer que consiguió un noven la primera persona que consiguió un doble noven y bueno, el primer principio de nada es importante una buena frase como un propósito de la luna no dejar ser aquí por los seres y por la gente pues nada, feliz año a todos, que tengamos buenos tiempos y muchísimas gracias a todos gracias 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 りました gracias 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 por ver el video.